¡Estudie, vaga! ¡Estudie, vaga! ¡Como le dice a todos los jóvenes en el país! Video. María Fernanda Cabal abucheada tras visitar CAI vandalizado en Bogotá. Vemos por el CAI porque todos nos conocen. Tenemos claro que en estos años ustedes no han trabajado en pro de los jóvenes de la localidad ni siquiera. La senadora del Centro Democrático arribó a la localidad de Usaquén en medio de la ceremonia por los hechos sucedidos hace una semana. La comunidad rechazó su presencia. Tenemos claro que estamos celebrando, estamos celebrando donde abajo hubieron tres jóvenes muertos, hubieron más de cinco heridos a barra. Estamos celebrando un poco de cosas injusticias que ha pasado por la policía, pero no se van a sentar en la mesa. Tras cumplirse una semana de las protestas que se desataron en Bogotá y otras ciudades por el caso del abogado Javier Ordóñez, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, asistió a la inauguración de uno de los CAI que fueron vandalizados durante las violentas jornadas y posteriormente recuperado por la comunidad del barrio El Codito, localidad de Usaquén, con el fin de respaldar a los miembros de la policía. Y aclaro, vamos a hacer las medidas coronel. ¿Este funcionario de la alcaldía? No señora, aclaro. Y así lo fuera no importa porque somos ciudadanos de este barrio, señora. Aclaro, señora, 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 tiene nada que ver acá. Y usted menos. Y suya menos, señora. Usted no es bienvenida aquí en el barrio. Señora, acá no somos desastres, no es bienvenida aquí. Estudie, vaga, estudie, vaga. Sin embargo, su presencia no fue bien recibida por los habitantes de la zona. En el CAI, la comunidad se encontraba rindiendo un homenaje a las más de cinco personas que resultaron heridas con armas de fuego cuando de repente la senadora arribó al lugar. ¡Cobran el cheque! ¡Que se pega ya lo vio! ¡Estudien, vagos! ¡Lean, lean, lean! ¡Lean, lean! ¡Aprendan historia! ¡Lean! ¡Estudien, avance! ¡Estudien, avance! ¡Estudien, vagos! ¡Estudien, avance! A través de una transmisión en vivo en Facebook, quedó registrado el momento en que uno de los habitantes de El Codito le expresó a los agentes de policía que tiene claro que no ha trabajado a favor de los jóvenes de la localidad y que no permitirán que se sienten las mesas. De inmediato, Cabal interrumpió al hombre preguntándole si es funcionario de la alcaldía y señaló a su vez que asistieron para agradecer un trabajo. Estudie vaga, así como le dice a todos los colombianos, estudie vaga, estudie vaga, como le dice a todos los jóvenes en el país, estudie vaga, que le quedó grande, senadora de pacotilla. Gracias. Me comí todas las nositas, todas las papitas, todas las chocolatinas, todas las gaseosas del universo, todas. Ante su intervención, la comunidad se enfureció y se desató una fuerte discusión. Usted no es bienvenida aquí en el barrio, usted no tiene nada que ver acá, le gritaron los habitantes del sector a María Fernanda Cabal. Estudie vaga, como le dice a los jóvenes en el país, estudie vaga, reafirmaban. Los agentes de policía y el esquema de seguridad de la senadora intervinieron pidiendo respeto para Cabal, aunque no se presentaron agresiones físicas. Los habitantes no dejaron de rechazar su presencia en el lugar hasta que lograron que se fuera. Respeto pedimos todos, expresaron. Fidel fue el gran, el gran personaje que intervino aquí en Colombia, usted lo sabe muy bien, entrenando desde personajes del M-19, siempre estuvo metido. Pero si usted está criticando un poco de gente que ya está muerta. ¿Muerto? Y que ya no está muerto Fidel Castro. Ah, bueno. ¿El hermanito qué? Ah, no, como usted dice que la Unión Soviética todavía existe, entonces dirá que Fidel Castro todavía está vivo. ¿Está vivo Fidel Castro? Vamos a hacer las medidas, coronel. ¿Está funcionario del alcaldía? No, señora. Ah, claro. De asilo fuera no importa porque somos ciudadanos y decilos de este barrio, señora. Ah, claro, señora, señora. ¿Quién me nada que verá acá? Señora. ¿Y usted menos? Y suya menos, señora. ¿Usted es bienvenida aquí en el barrio? Señora, acá no somosetteros algo democrático. Estudia, Baga, estudia, Baga. A ver, a ver, estudia, Baga. ¡Estudia, Baga, estudia! ¡Estudia! ¡Esta que esa gente! ¡Esta que esa gente! ¡Esta que esa gente! ¡Oiga! 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 Como siempre, si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal y compartir. Tu apoyo es súper importante para seguir compartiendo estos contenidos. ¡Suscríbete al canal!